Se desata una crisis bastante seria en el FC Barcelona, una más, y esta de verdad, no como las crisis que le asocian al Real Madrid de vez en cuando. Necesitan un gran ingreso antes del domingo y el tiempo pasa y el dinero no llega, y se ha abierto una fractura bastante importante entre Nike y la propia entidad Blaugrana. Además, hoy juega España en Barcelona, se habla del ascenso del español a primera división, se supone que a lo largo de las próximas horas o de estos días se anunciará el adiós de Nacho al Real Madrid. Muchas cosas que comentar, vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Lunes 24 de junio del año 2024. Habrá mucha gente de resaca viendo este vídeo porque ayer fue la noche de San Juan, que en España, pues esto es muy fácil de entender. Hay hogueras en muchos sitios de España, la gente va con muchas botellas de agua para beber mucho agua durante la celebración de esas hogueras. Los estudiantes tiran los apuntes, no sé qué tal, durante el curso porque ya ha acabado y el día siguiente es duro. Lo digo porque yo, que parece que nunca fui joven, sí he sido joven y he vivido noches de esas y el día siguiente es duro. Pero las resacas no son igual con 22 años que con 37, eso ya os lo puedo asegurar. Por cierto, ha habido nueva jornada de la Copa América esta madrugada, ha debutado Fede Valverde y lo ha hecho con victoria. Ha ganado 3-1 Uruguay a Panamá, de hecho Valverde fue capitán. Los goleadores Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña. Panamá no marcó ya hasta en el descuento y lo hizo Murillo para recortar distancias. Y en el otro encuentro de la jornada en la Copa América, victoria cómoda de Estados Unidos ante Bolivia. Lo resolvió en la primera parte con goles de Pulisic y Valgren. O sea que, bueno, pues ahí tenéis el resumen para el que lo estuviera buscando porque habrá gente que se haya despertado y dicho ¿Cómo han quedado los partidos de la Copa América? Pues yo te lo cuento, para eso estamos aquí y ahora mi más sincera enhorabuena a la buena gente del Real Club Deportivo Español que regresa a primera división un año después de haber descendido. Lo ha hecho al igual que el Real Valladolid, no hemos querido ninguno de los dos estar una temporada más en la Liga de Hipertensiones. Ya sabéis que por un tema de lazos entre aficiones, yo quería que ascendiera el Oviedo que además lleva 23 años lejos de primera división, pero el Español es uno de esos clubes que vuelve donde nunca se tendría que haber ido. La verdad, la primera división siempre es un poquito mejor con un club como el Español. Doblete de puado ayer en poco más de cinco minutos, creo, en ese Español 2 Oviedo 0, ambiente extraordinario en Cornella para ese ascenso que luego acabó con Invasión de Campo y nada, de hecho me alegro por la gente del Español y a los del Real Oviedo. Ánimo, ha sido una temporada histórica, aunque ahora duela y estoy convencido de que vais a volver a la lucha, vais a volver a pelear y ojalá en algún momento tengamos al Real Oviedo otra vez en primera. Por cierto, hablando de lo de la primera y la segunda tal, el año que viene la Liga de Hipertensiones va a tener un cártel. Es que no me quiero dejar a nadie, se va a enfadar la gente, pero bueno, Deportivo de la Coruña, el Málaga, el Racing, el Sporting, el Oviedo, el Cádiz. Es que son muchos, son muchísimos equipos históricos grandes que van a estar, Zaragoza, etcétera, etcétera, en una segunda división que mira, lo bonito va a ser no estar en ella, la verdad, me alegro de que el Real Valladolid no esté en esa segunda división. Y bueno, después de esta entradía que se me ha ido un poco de madre, pero porque hay que felicitar a la buena gente del Español y ahora felicitaremos a la del Córdoba por haberse cepillado al filial del Barça, el mejor filial de la historia del fútbol. Ojo porque en Barcelona bajan las aguas muy revueltas y esta vez la palabra crisis no la utilizo como la suelo utilizar cuando vienen dadas así para el Real Madrid, ¿no? Que es evidentemente una ironía, tiene mucho sentido del humor, se hacen muchas coñas en el canal, algunos se enfada porque es un poco de clickbait y tal, pero vivimos de esto, queridos amigos. Entonces, esta vez la palabra crisis hay que encajarla con toda, podemos decir que con toda la amplitud que queramos. Hay una crisis galopante en el FC Barcelona por lo que ya se sabe, que es el tema del dinero, y porque el problema de que te falta dinero es que el tiempo corre y cuando el tiempo corre y no tienes dinero, llega un momento en el que suena la campana, te tienen que abrir la mochila, y si en la mochila no está el dinero que tú tenías que tener, la cosa se complica. Y la cosa ahora mismo es, no hay dinero y el Barça necesita cerrar el ejercicio el 30 de junio con un gran ingreso y parece que de momento no llega, y lo de Nike se está poniendo un poco turbio todo. Se está poniendo un poco feo y encima hablan de Spotify, abre una brecha, una crisis entre el Barça y Nike, no sé qué. Cuidado porque va a dar que hablar, va a haber bastante ruido en torno a Barcelona en los próximos días, y al final, pues oye, ellos no es que lo votaran, pero ellos están muy contentos con Joan Laporta. Siempre defienden a Laporta. Pues para adelante, si con Laporta vais a ir donde ya sabéis todos que vais a ir. Ahora vamos con todo eso, portadas de la prensa madrileña. Diario A's, a por el pleno. España busca cerrar la primera fase de la Eurocopa con tres victorias, algo que solo sucedió en 2008. Luis de la Copa errotará al equipo una vez clasificados para octavos de final. Albania necesita ganar para hacer historia. El encuentro, al igual que el Croacia-Italia, se disputa a las 9 de la noche. Sobre ese partido de Croacia, dicen, la selección de Luka Modric está obligada a batir a Italia para seguir viva. Ayer, Suiza 1-1, Alemania 1, Fulcruz salva a Alemania. La anfitriona pasa primera de grupo con un gol en el minuto 92. Escocia 0-1, Hungría 1 en el otro encuentro del grupo. Creo que Hungría queda como uno de los posibles mejores terceros. Lo veremos al final de esta fase de grupos. En el Real Madrid, dicen, un plan para fichar a Lení Lloro. El club acelera la contratación del central francés tras la salida de Nacho. Fórmula 1, regalo a Verstappen. El de Red Bull vence. Carlos Sainz acaba sexto. Y Alonso, duodécimo. Por cierto, enfado bastante grande de Alonso que vino a decir que no pueden prometer resultados porque la cosa pinta fea. Que prometen trabajo. En fútbol sala, Cartagena campeón. El Jim B estrena su palmares tras ganar 5-2 a El Pozo. Y ya arriba, el Español es de primera. Un doblete de Púado devuelve al equipo a la máxima categoría tras un año en segunda. El Córdoba sube a la Liga hipertensiones. Y en el Diario marca a seguir disfrutando. Habrá rotación masiva pensando en los cruces pero no relajación. El rival necesita ganar. Hablan, evidentemente, sobre ese Albania-España que se disputará hoy a las 9 de la noche. Arriba, Alemania acaba primera. Fulcruz marca en el 92 y sitúa a los anfitriones en el camino de España. Si ambos pasan el cruce de octavos se verán las caras en cuartos de final. Hungría gana en el minuto 100 a Escocia que se volvió a quedar a las puertas de un pase a los octavos de final. Abajo, de estrella en Puerto Rico a talismán de Ancelotti. El diario marca Habla con el primer técnico de Jeremy de León. Fiesta en Cornella. El Español vuelve a primera un año después y destroza el sueño del Oviedo. Y en el Atlético de Madrid encabeza para la Champions de 2028. El Metropolitano puede ser sede de la gran final. Y ya por último, Córdoba 2-Barça-Atlético 1-5 Andaluz en segunda división. Y lo peor de ese 2-1 es que el segundo gol que le meten al Barça es por llevar el tiki-taka a niveles extremos. Es decir, venga, que la sacamos jugada desde atrás, portero para central, central para el portero. Soy el portero, pero me creo, Rui Costa. Pero no Rui Costa porque sea la hora de los media puntas y vayamos a comer un bistec en el canal de Quillo Barrio. Sino porque soy media punta, mira, como le filtro el pase, gol del Córdoba. Y el Barça-Atlético se queda en la primera red. No ha habido ascenso. De otra generación histórica que podría ganar perfectamente una Champions, pues no ha habido ascenso. A uno siempre le alegra la vida un poco cualquier derrota al Barça, a uno le alegra. Ahora, yo tengo la pedrada de que es buena noticia que en segunda división no haya filiales. Que no se enfade la gente del Villarreal que ha tenido un filial, la de la Real Sociedad que ha tenido un filial y el Barça que podría haber tenido este filial. Yo es que abogaría por una liga primavera, como en Inglaterra, una liga de filiales. Una liga en la que los chavales puedan crecer con jugadores de su nivel, entre comillas, tal. Porque luego la segunda división, etcétera, es que es muy dura para este tipo de jugadores. Es que se ve en Villarreal B, la Real Sociedad B, etcétera. O sea, duran uno, dos años en segunda división, enseguida desciende. Son equipos perianticompetitivos, pero porque no están construidos para eso. Así que bueno, me alegro por el Córdoba. Además, tengo bastantes seguidores de Córdoba en el canal. Y me alegro también, evidentemente, por la derrota del Barça B, que ahora veremos cómo la afronta la presa catalana. Sobre el tema de Lenilloro, estuvimos hablando ayer un poquito en la pizarra, que con el fichaje de Lenilloro, si se hace, y la posible llegada de Alfonso Davies, que ya veremos cómo va el verano en el Real Madrid, podríamos hablar de la mejor plantilla de la historia del club. Lo podríamos abordar, por lo menos. Creo que genera debate. Es decir, ayer comparábamos con la situación de 2016-2017. Aquella plantilla era muy profunda y aquella plantilla tenía jugadores que en su prime quizá eran mejores que estos. La BBC, la CMK, Sergio Ramos, luego gente como James, gente como Isco, etc. Entonces estábamos hablando de futbolistas colosales, que además se podría decir que la unidad B ganó la Liga. Era más de un momento, no precisamente la jornada 35, en la que empezó a decir los suplentes son los que van a jugar la Liga, Zidane son gestión de maravilla, y los titulares ganaron la Champions, los suplentes ganaron la Liga, pero es que el Real Madrid se va a encontrar la próxima temporada con un plantillón en el que va a haber futbolistas como Mbappé, como Vinicius, como Bellingham, Valverde, etc. Pero es que luego, en una hipotética unidad B, Kamavinga, Ochoameni, ya veremos quién de los dos, Brahim, Joselu, Ardaguller, Hendrik... Estamos hablando de una plantilla que, como sobre todo subrayaba Alex Diegues anoche, es estimulante. A mí me apetece mucho ver cómo funciona el Real Madrid de la próxima temporada, ya sea con Lenny Lloro o sin Lenny Lloro. Lo que pasa es que lo de Lenny Lloro con la marcha de Nacho se antoja fundamental. O sea, el Real Madrid necesitará un central sí o sí, porque no puedes ir con dos centrales en una temporada de casi 70 partidos. Y luego, sobre el tema de la selección, hoy supongo que habrá muchas rotaciones por parte de Luis de la Cope. Encuentro totalmente intrascendente para España, que ya sabe que si sigue avanzando en el torneo en cuartos de final se podría cruzar con Alemania. Ayer la gente estaba pendiente de, bueno, imagínate, si Alemania llega a perder en unos hipotéticos cuartos, te encuentras a Suiza, que en teoría, en teoría, es un rival más asequible que Alemania. Pero cuidado cómo compiten los suizos, que ayer, de hecho, hicieron un gran partido ante la anfitriona. Pero bueno, veremos qué tipo de rotaciones hace Luis de la Cope. Yo supongo que la portería, supongo que cambiará absolutamente todo. Veremos si Nacho vuelve al once o se mantiene a Aymeric Laporte en un partido en el que, bueno, quizás sea el menos atractivo del grupo, porque en Croacia e Italia, Croacia se la está jugando, básicamente ya no meterse en octavos, que también, sino el hecho de no decir adiós ya a una generación dorada como la que han tenido y como la que ha estado a punto de ganar un gran torneo. Se quedaron a las puertas, pero hay que reconocer que el trabajo realizado por Croacia en estos años ha sido formidable. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. A primera, el español, impulsado por el doblete de Puado y una grata entregada, no falló y regresa a la liga. Abajo, rotaciones y a ganar, dicen sobre el España-Albaña de esta noche y en Fórmula 1, Verstappen corona la fiesta de un circuit lleno hasta la bandera. Arriba, el filial, se queda sin premio. El gol inicial de Héctor Ford hizo soñar a los Blaugrana con el ascenso, pero el Córdoba remontó y sube a segunda. Y en el diario Sport, que siga la fiesta. La selección se enfrenta a Albania en un partido de trámite tras asegurarse la primera plaza al ganar a Italia. Será la hora de ver a los futbolistas que han esperado en el banquillo y de dar descanso a los titulares. Sobre la Eurocopa, Suiza 1, Alemania 1, Alemania empata y es primera de grupo. Y Escocia 0, Hungría 1, Hungría es tercera y mantiene la esperanza. Abajo, entrevista a Pedro Rocha. Hay intención política de intervenir la federación. Dice, en el ascenso a segunda, el Barça Athletic cae y se queda en primera ref. Arriba, el español regresa a primera tras ganar 2-0 a Oviedo. Y ya por último, en Fórmula 1, Verstappen reina. Sainz acaba sexto y Alonso décimo segundo. Bueno, poquito que rascar, la verdad, en las portadas de la prensa. Mundo Deportivo le dedica la portada al español, perdón, club al que evidentemente mantendrán ahí el ostracismo durante la temporada porque aquí el que les importa y el que les da evidentemente números y el que le hace vender periódicos es el FC Barcelona. Por lo demás, también todo muy enfocado al tema de la selección, de ese partido para cerrar la fase de grupos. Luego España jugará los octavos de final el domingo 30 de junio a las 9 de la noche. De la entrevista a Pedro Rocha no voy a comentar absolutamente nada porque además la he estado leyendo, he vomitado 7 veces justo después de leerla y ya estoy aquí sentado para seguir con mi trabajo porque es que a mí el blanqueamiento de la prensa a Pedro Rocha me genera una urticaria que claro, cualquier día acabo en urgencias. Lo que no sale en las portadas pero sí sale en la prensa es el tsunami que está a puntito de llevarse por delante al FC Barcelona y lo peor es que no pueden asociarlo a perensa madrileña, youtuber de no sé qué, tal, no. Hay una noticia en marca pero es que hay también una noticia en el diario Sport. Empezamos por la noticia del diario marca. El Barça otra vez al límite. Los catalanes tienen que cerrar el balance a 30 de junio y esperan poder anunciar antes un gran ingreso. La noticia que se publicó ayer al filo de las 7 de la tarde dice lo siguiente. Solo resta una semana para que el Barcelona cierre el balance económico y un verano más la entidad trabaja a contrarreloj para poder presentar unos buenos números. Es vital que la institución pueda cerrar todas las carpetas pendientes y, de rebote, intentar regresar a la fórmula del 1-1. Ahora mismo, con todo bastante parado a nivel de fichajes por Europa y Copa América, el club ha puesto todos los esfuerzos en la parcela económica. El Barcelona tiene como objetivo cerrar alguna buena operación antes del 30 de junio para presentar números positivos en el balance. No hay que olvidar que la temporada en el Olímpico de Montjuic ha lastrado mucho los ingresos del club ha sido muy negativa a nivel financiero y ha caído el ticketing y la venta de merchandising. El nuevo acuerdo con Nike, que aún no se ha cerrado totalmente, incluye una prima de 100 millones de euros y podría ser una inyección clave en el ejercicio actual si los dirigentes logran reubicar la nueva entente en los próximos días. Además, la entidad tiene la carpeta de traspasos. La venta ya firmada de Xadis Ríaz al Crystal Palace se contabilizará en el balance de la 23-24. También podría darse alguna operación más de esta índole, pero de carácter menor. Además, habrá que ver si Laporta logra cerrar este nuevo impulso económico. La enésima palanca. Más allá de mostrar un buen balance económico, el club tiene sobre la mesa la regla 1-1 en la liga. Joan Laporta se ha acostumbrado a vivir al límite desde que empezó esta segunda etapa como presidente del Barcelona. Avales sobre la bocina, fichaje el último día de mercado a última hora, el acuerdo de renovación de Xavi de madrugada en su domicilio y luego ahora ya de un optimismo de Laporta, como siempre, para acabar o intentar lograr ese objetivo final. Lo han comentado lo de Xadis Ríaz, a ver si cuenta para esa 23-24. Mark Yu podría marcharse al Chelsea, pero no dejaría más de 6 millones de euros que también se contabilizarían para este ejercicio, pero ya lo veis, la situación es bastante tensa, el Barcelona otra vez sobre la bocina, es decir, otra vez que han mentido a sus socios. Cuando Joan Laporta te cuenta, cuando el entorno del Barça te cuenta que no hay problema, que el Barça está bien, que hay grandes jugadores en los que se están fijando para poder venir a la entidad y estás a 6 días de cerrar el mes, de cerrar, de hecho, la temporada, de cerrar el balance económico de la temporada y no tienes dinero, es porque no están bien las cosas y porque necesitas casi un milagro, un año más para poder cuadrar los números, pero ya no cuadrar los números como cualquier empresa que dice, mira, hemos hecho cuentas, hemos cuadrado por fin los números, veo aquí los numeritos, ya los puedo poner en verde, no, no, es para cuadrar los números y seguir respirando un día más. El Barcelona lleva años instalado en la supervivencia, no es un club estable, no es un club que tú digas que funciona medianamente bien, no es un club instalado ni muchísimo menos en una especie de balsa de aceite, es un club a la deriva, disfuncional, en la quiebra, arruinado y cuyo presidente se pasa más tiempo prometiendo fichajes que nunca van a llegar y títulos que nunca van a ganar que prometiendo trabajo y solución a los problemas reales del Barça y no lo promete porque no lo hay. Mientras esté yo en la puerta, el Barcelona va a seguir arruinado. Mientras esté yo en la puerta, el Barcelona va a seguir en quiebra. Mientras esté yo en la puerta, lo mejor que le va a poder pasar al Barcelona es que se sigan pagando las nóminas. Ese es el techo, poder pagar las nóminas. Más allá de eso, el Barça no puede aspirar. Eso, repito, lo encontramos en el diario Marca, que ya habéis visto que rescata el tema de Nike, los 100 millones de euros. Bueno, pues cuidado con el tema de Nike porque el diario Sport comenta esto, Spotify abre una nueva crisis entre Barça y Nike. Las fricciones entre club y patrocinador han vuelto. Noticia de ayer a última hora del día. El Barça y Nike, pese a que han pasado durante mucho tiempo la sensación de estar viviendo una separación después de muchos años de matrimonio, seguirán juntos. No queda otro remedio porque además siguen estando vinculados de forma contractual. Sí, el Barça ha apretado mucho, como siempre ha hecho, para que el contrato alcanzara las cifras que pretende el club para adecuarlas a los estándares europeos. Lo merece la entidad. Bueno, eso admite debate, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Sin embargo, ahora ha ocurrido algo nuevo. Lo explica el diario Basis de Domingo. La información de Santi Jiménez asegura que las camisetas del Barça para el próximo curso aún no están en las tiendas del club y que ello se debe a que un error en el logo de Spotify ha echado para atrás la primera remesa de camisetas que el Barça esperaba poner a la venta este verano. No es para nada algo menor, sino un error que puede hacer perder mucho dinero a todas las partes. Hay que enseñar los dientes a Nike, decía Laporta en plenas negociaciones para renovar el contrato. De momento, no ha habido dientes y sí un contratiempo que supone consecuencias importantes. Sin camisetas ni hay ventas ni hay dinero, así que tocará volver a apretar las tuercas ante una equivocación tan grave como la ocurrida. Habrá que ver el origen de un hecho que para nada es menor. Aquí el diario Sport se hace con una información del diario pero añade su IVA, por así decirlo. El hecho de, bueno, estamos en una situación complicada, el Barcelona le ha enseñado los dientes a Nike pero no se venden camisetas. O sea, si no hay camisetas, si no aparece una nueva remesa de camisetas, pues son camisetas que no se van a vender. Evidentemente, es obvio, pero que estamos hablando ya de camisetas de la próxima temporada. La gente, salvo alguna rara excepción, no va a comprar las camisetas de la temporada que acaba de finalizar en el mundo del fútbol. Esto funciona así, a partir de junio la gente se compra ya las camisetas de la próxima temporada. O sea, son lo suficientemente caras como para comprarte dos camisetas de la temporada anterior. O sea, el ejemplo tenéis, la comparación viene al caso. El Real Madrid ya está vendiendo y además un porrón de camisetas de esta presente, o sea, de la próxima temporada. Ya las está vendiendo, bueno, de hecho, yo le compré a la heredera a la equipazón ya de la próxima temporada. Bueno, se la compró su abuelo que para eso está, para pagarle a la heredera a los caprichos. ¿Le ha pedido la heredera? No, pero son los caprichos míos para la heredera. Bueno, pues el madridismo ya está comprando las camisetas de la próxima temporada. Eso es dinero que entra en caja. No hay más, o sea, es muy fácil de entender. El Barcelona no tiene esa parte, no está vendiendo camisetas. Un día por lo que sea, otro día por tal y ahora es porque Spotify ha debido tener un problema a la hora de poner el logo, la camiseta no tal y entonces ha llegado Nike, ha llegado el Barça, ha llegado tal y ha dicho, pues no podemos venderlas. Pues otra semana más sin venderlas, otra semana en la que no entra dinero y que en el Barça no entre dinero es mucho más grave que no entre en cualquier otro club fuerte de Europa. O sea, imaginaros el panorama. Si para un club grande estar, yo que sé, siete, quince días sin unos ingresos con los que cuentan como el de venta de camisetas, pues ya es complicado, ya es un tema de preocupación en un club como el Barcelona que ha pedido según cuentan o que habría pedido según cuentan un crédito para pagar nóminas, pues es una situación catastrófica. No hay camisetas, no hay dinero por la venta de camisetas, no hay nuevo acuerdo con Nike. El otro día se dijo, oye, guardaros las camisetas camisetas de la temporada pasada por lo que pueda pasar. No hay ingresos. Se cierra el balance económico dentro de seis días y no hay ni palanca, ni repalanca, ni el dinero del Ibero, ni grandes ventas, ni absolutamente nada. La realidad del Barça, después de un mes en el que nos han estado vendiendo que van a fichar a todos los jugadores de Europa, esa realidad es un drama. La crisis es bestial, todo es culpa de Joan Laporta y por eso yo siempre digo ojalá Laporta continúe muchos años en el Fútbol Club Barcelona. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. de la semana. Gracias. Gracias.